con nosotros, un hombre murió baleado por su propio amigo durante una discusión por un roce con una motocicleta en Santiago. Nuestro compañero Luis Manuel Váez nos tiene el reporte en directo. Gracias, muy buenas tardes. Todo sucedió de acuerdo a versiones ofrecidas por sus parientes durante un atelcado entre la víctima y el victimario en una estación de gasolina de esta ciudad. Parientes del hombre que resultó muerto a tiro piden a las autoridades que este caso se ha investigado y aprecian al responsable. Fue un roce de motocicleta, una discusión entre ellos y ahí pasó lo que pasó. Que se haga justicia, que yo lo conocí como un hermano mío, yo me trataba bien y yo cada vez que no veía, no. La policía informó que activa la persecución contra el hombre que supuestamente provocó la muerte al que considera su amigo. Ese caso está apoderado la policía nacional, el departamento de homicidio, las investigaciones están avanzando. Este hecho de violencia se suma a otros que han sucedido en Santiago en los últimos días, lo que mantiene preocupado a esta sociedad. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Seguimos en el Cibao, donde la sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en Licea del Medio fue robada por cuatro individuos que huyeron en una yipeta. Al lugar se presentaron agentes del DICRIM, quienes abrieron una investigación. Solo tenemos algunas preliminares. Los departamentos investigativos están allá en el lugar, en la escena en estos momentos y las investigaciones avanzan. Ni la policía, ni la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos había informado sobre la suma de dinero robada. La Junta Central convocó a los partidos políticos para el martes 25 de octubre a fin de debatir la conformación preliminar de 100 juntas electorales y 20 oficinas de coordinación de logística en el exterior. Ahora nos vamos a Colombia, donde seis miembros de una familia fueron detenidos por su presunta vinculación con la desaparición de un niño, también pariente de ellos. Las autoridades sospechan que el menor de edad fue víctima de un ritual satánico. Nuestra alianza informativa latinoamericana Andrés Noreña nos amplía en exclusiva. Agentes del CTI, la Sijín, e infancia y adolescencia capturaron a la madre del pequeño Maximiliano, el padrastro del niño, la abuela materna y otras tres personas. Según los investigadores, todos harían parte de una secta dedicada a rituales satánicos denominada Los Carneros. A nosotros nos habían informado hace una algo menos de una semana sobre la dirección que estaba tomando la investigación en este sentido y ahora vemos confirmada esa situación con la captura de estos seis presuntos responsables. Una cosa que verdaderamente horroriza y que nos debe llamar a la reflexión. Del pequeño Maximiliano Tavares Caro no se sabe nada desde el pasado 21 de septiembre. Su mamá, a quien casi linchan en el municipio de Remedios, indicó en su momento que el niño había desaparecido tras ir a hacer un mandado a la tienda. Hoy la investigación da un giro dramático. Parece que hay unas sospechas en los vecinos de esta familia y no se hicieron conocer. Yo creo que vale la pena que con esto los ciudadanos antioqueños sean muy conscientes de la importancia de una denuncia cuando se produzcan sospechas sobre un accionar tan extraño como este. Un juez en Medellín legalizó las capturas de las seis personas y se espera que este viernes la fiscalía les impute los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y tortura. Para esta tarde, una vaguada ubicada al noroeste y un sistema frontal provocarán sistemas nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento en provincias de las regiones noreste, noroeste, sureste y la cordillera central. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta primeras horas de la noche. En pantalla nuevamente nuestra pregunta esta tarde, ¿cree usted que un cordón sanitario evitará la propagación del cólera en el país? No olvide responder con la etiqueta Opina S. Yeni, como siempre, le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones. Nosotros ya volvemos. Cuando regresemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!